Hola, ¿te gustaría hacer estas esferas shakers para tu Navidad? Quédate a ver el siguiente tutorial. ¿Qué tal? Vamos a empezar con materiales reciclados como estas tapitas que luego ponen en los cafés. También vamos a ocupar algunas figuritas que sean de tu agrado. En este caso yo imprimí estos dibujitos en papel normal y luego los forré con una cinta transparente que sería como esta. Esto les va a dar mayor soporte y posteriormente los vamos a recortar. Nos van a servir como figuritas principales de nuestras esferas shakers o bien para el fondo de las mismas. Como el tema es Navidad, pues todas mis decoraciones son así de ese estilo. También vamos a utilizar foamy, en este caso yo voy a utilizar uno que ya tenía por ahí guardado. Y adicional a todo esto, pues ya saben, lo normal. Tijeras, cúter o exacto, pegamento, ya sea silicón o pegamento blanco. Yo en mi caso voy a ocupar de los dos para que vean que se puede hacer. Limpiapipas, ya sea blanco, rojo o del color que ustedes gusten. Y vamos a comenzar con la parte de la esfera. Vamos a marcar con nuestra tapita el círculo al tamaño. Esto va a ser la parte trasera de nuestra esfera. Tengan cuidado de no ser tantos coscos como yo que deja terminando, aplastando nuestro material y ya se ve feo. Entonces vamos a marcar y vamos a recortar. Bueno, en mi caso ya terminé de recortar, hice varios tamaños y nos tiene que quedar exactamente al ras o un poquito más grande de nuestro círculo. Esto es para que nos ayude a que la base quede perfectamente bien pegada a nuestra tapita. A continuación vamos a marcar en donde vamos a poner nuestra imagen de fondo. Yo en este caso voy a utilizar como base, ahí donde estoy marcando, para poder pegar la imagen. Esto es para darnos una idea de cómo va a quedar dentro de nuestro círculo o de nuestra tapita. Entonces con eso podemos empezar a decorar nuestra esfera, al menos la parte del fondo. En este punto podemos empezar a también poner las figuritas que van a ser las que se muevan dentro de nuestro shaker. A mi me gusta que combine con el fondo que en este caso es un caldero. Recuerden que todo esto solamente es para enseñarles, ustedes ponen el límite a su imaginación y a su creatividad. Una vez que hemos decidido qué figuras se van a quedar adentro, vamos a empezar con la parte de los brillos y otras cuestiones que nos ayuden a que nuestra esfera se vea más tupida y más cargada. En mi caso voy a poner Shakira y la lentejuela de color blanco, así como algunas diamantinas y adornos que tenía por ahí de otras manualidades. También no se limiten a que todo tiene que ser negro o blanco o verde o morado. Pero recordemos que hay diferentes tipos de góticos. Hay góticos normales que es todos los que nos vestimos de negros, pero también hay pastel got. En este caso mis esferas son pastel got. Cuestiones góticas, figuras góticas con colores pasteles, rosas, morados. Recuerden que no es bueno que se limiten, ustedes dejen fluir su creatividad. En este tipo de manualidades la ventaja es que no hay una receta correcta para que queden bonitas. Por eso es que ven que yo le estoy aventando un montón de cosas. Diamantinas o purpurinas como le hayan en su país. También voy a aventar algunas figuritas que tenía ahí de Halloween que me habían sobrado. Y algunas figuritas por ahí que tenía de Navidad. Ahora para el siguiente paso es necesario que tengan un gato que los esté supervisando, que sea súper chismoso y que los obligue a grabar para comprar sus croquetas. Y hola Michi, se llama tinieblas. Para el siguiente paso vamos a utilizar ya sea pegamento blanco, silicón en frío o silicón caliente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el pegamento alrededor de nuestra base de plástico para luego ponerle la tapita de foamy encima. Yo estoy agregando todavía un poquito más cosas así para el sheker. Ahí se pueden ver todo lo que le metí. Y vamos a tapar. Recuerden que si es con pegamento blanco tienen que esperar un ratito ahí con todo pegadito para que no se les vaya a mover. Si es con silicón caliente como es en este caso, bueno pues ahí solamente espera un poquito y que se enfríe y quede bien pegado. Ahora recuerden tener una temperatura más o menos aguantable o tolerable. Porque este tipo de plástico de los vasitos reciclables se tienden a deformar con el calor excesivo. Entonces hay que tener cuidado de que el silicón no salga tan tan caliente como para que no se forme nuestra tapita y entonces pues ya la esfera no sirva. Ahora en este punto vamos a pegar también el limpia pipas que nos va a ayudar a disimular la unión entre la tapita de plástico y el foamy. Como pueden ver yo puse silicón caliente y empecé a pegar el limpia pipas todos alrededor con cuidado. Ahora como les estaba diciendo de la temperatura, cuando lo hacen así tan bajita a temperatura pues tiene que enfriarse rápido el silicón. Entonces tienen que ser así súper rápidos. En mi caso pues soy muy lenta y tuve que calentar con la puntita el silicón que ya había puesto. Y perdón si no se ve bien, no me fijé que me había salido del ángulo de la cámara. Algo que no me gusta del silicón caliente es que deja estos finos hilos después de mover la pistola. Entonces aquí hay que tener cuidado para estarlos quitando constantemente. Pero de ahí en fuera se va a hacer un pegamento súper mega práctico para este tipo de manualidades. Recuerden que el silicón caliente no aplica en todas porque hay algunos materiales en los cuales no se fija bien. Pero para nuestro caso en específico y para hacerlo un poco más rápido, sí sirve bastante. Entonces vamos a cuidar esos pequeños detalles para que no se vea feo nuestro trabajo final. Y una vez terminado de pegar todo, que hayamos cortado los excedentes y que estemos bien seguros de que ya está en su lugar el limpia pipas. Como pueden ver ya no se ve y estoy limpiando. Vamos a ver que por detrás también quede perfectamente limpio. Ahí estoy probando de que no se le salga por ningún lado. Las piezas que acabo de meter. Como podemos ver ya quedó y ahora lo que vamos a hacer es que por la parte de atrás con un cachito de limpia pipas que nos quedó vamos a hacer una pequeña asa. Y de ahí se va a colgar nuestra esfera en el árbol. Con eso terminamos nuestro primer modelo de esfera. Ahora vamos con el segundo. Para este segundo diseño vamos a necesitar tres aros de foamy y un círculo adicional. Ahorita voy a ocupar dos. En mi caso estos miden 11 centímetros los aritos y tienen un centímetro de grosor. Mientras la parte de adentro mide 10 centímetros. Lo que vamos a hacer va a ser unir dos de los aritos igual con silicón caliente. En mi caso recuerden estar limpiando esas pequeñas tiras que quedan para hacer una especie de relieve. Y esto va a ser nuestro marco de la esfera. Ahora vamos a tomar nuestra tapita, vamos a rectificar medida y una vez que sepamos que está bien vamos a colocar pegamento o silicón alrededor y vamos a empotrar la tapa con el marco que acabamos de hacer. Ahora aquí viene una parte que podría ser relativamente opcional. Podríamos utilizar acetato o podríamos utilizar otra de las tapitas que les comenté. Recuerden siempre limpiar todas esas tiritas de silicón y evitar que se vea. Si utilizamos la tapita de plástico al momento de llenar pues se va a ver con más profundidad. Les voy a mostrar. Así se vería con la tapita de plástico. Ahí tenemos el tercer arito. Miren, si ven embona perfectamente con la parte del centro. Entonces si hacemos eso ahí podríamos terminar. Llenamos igual que el anterior y podríamos poner el tercer circulito para tapar la unión. En mi caso lo que yo voy a utilizar esta vez va a ser acetato. Entonces el acetato lo vamos a recortar de la misma manera que recortamos las otras dos circulitos o los marcos que serían de aproximadamente 11 centímetros. Y al momento de poner el tercer círculo quedaría así. Al igual que la esfera anterior pues le vamos a agregar nuestras imágenes, nuestra diamantina o todo lo que nosotros vayamos a ocupar para hacer nuestro shaker. Y una vez que hayamos terminado de ponerle hasta el molcajete vamos a poner la tapa. Para eso nuevamente vamos con la pistola de silicón. Recuerden a una temperatura aproximadamente media. Yo sé que en una pistola no se puede medir pero tiene que ser lo suficiente también para que el acetato no se nos vaya a deformar. Es lo único modo de trabajar con este tipo de materiales. Entonces vamos a poner una capa fina o una línea fina y rápida de silicón caliente y vamos a tapar. Eso como me tardó un poco, bueno pues el silicón se enfrió entonces pues ya tuve que darle una doble repasada. Pero una vez que eso pasó vamos a ocupar el tercer aro que nos va a servir para ocultar la unión entre el acetato y los demás aritos de foamy. Recuerden igual aquí lo vamos a poner un poco rápido y vamos a intentar que quede lo más entradito posible. Vamos a hacer algunas pruebas para ver que no se nos salga por ningún lado. Si vemos que hay fugas vamos a buscar de dónde es. En mi caso pensaba que era de los costados pero resultó ser de atrás. Como a mí no me gusta que se vean esas líneas lo que yo voy a hacer es pegar alrededor una cinta de foamy negro para que se oculte todo alrededor y tapar las fugas. Y igual que las anteriores por eso los alté no tenía caso. Vamos a hacer con limpia pipas alrededor para que no se noten esas uniones. Posteriormente con un limpia pipas de color rojo vamos a hacer un moñito. Eso es muy sencillo no hay mayor ciencia. Y este moñito yo se lo voy a pegar ahí donde limpia pipas ya no se une. Porque como les decía todo esto reciclado nada de esto lo compré. Si ustedes lo compran nuevo pues les va a durar un poco más. Yo hice este moñito ahí un poquito al ahí se va. Recorte el excedente. Y recuerden que con lo que nos va a sobrar en la parte de atrás vamos a hacer un asa misma que vamos a pegar con silicón. Ahora los moñitos y todo eso no es necesario que lo hagan con limpia pipas. Pueden hacerlo también con espiga o que es este como lacito dorado que luego venden. Cualquier lazo decorativo navideño o de Halloween si es que lo quieren hacer más tipo Halloween. O cualquier cosa que ustedes gusten. Al final de cuentas el límite es su creatividad y su imaginación. Al final así es como quedaría. Como se puede ver alrededor le puse lo que les decía. De foamy para que no se vieran las uniones entre las tres capas de los círculos que les comenté. Ahí estoy haciendo otra prueba de estar ahí shakieando que no se salga nada. Se puede ver cómo se mueven las figuritas dentro. Y a un lado voy a poner también la comparación con la otra esfera. Como pueden ver ambas se ven súper bonitas. Súper así góticas preciosas. Y así se verían en el árbol de navidad. Yo espero que les haya gustado este tutorial. Si lo logran hacer, si les gusta. Pueden hacerlo de cualquier temática. No necesariamente navidad para San Valentín también sirve bastante bien. O incluso para primavera. Recuerden que para hacer Darks nunca hay una temporada del año específica. Sáquenle fotos si es que hacen esta manualidad. Etiquétenme en las redes sociales que les dejo al final del video. Les mando un abrazo y un beso enorme. Que tengan dulces, pesadillas y un feliz año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!